Bailadores, bailadores, Quinto llegó Quinto viene arrollando ¡Eso! Este es el trombón dulce De Lucho Carrito Se sigue gozando Música Vino para tocarte la trompeta Valdazar Herrera ¡Ey! ¡Taborto! ¡Abrosura! Música Y ahora El único pianista Que toca con la barba Gran foto de rock Así Música 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 Quinto viene arrollando Y salgado replicando Y el bongón le sigue sonando Música 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 Quinto viene arrollando Quinto viene arrollando Y salgado replicando Música Música Excelente Música 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 Quinto viene arrollando Música 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 Música